Esa petición donde estaba. Voy a intentarlo, pero no sé. La chica de ayer sí está muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido. Esa es la que sin gafas voy a atentar la campeona. Dedícanos una campeona a este pueblo. Hay aporto aquí. ¡Cara con! ¡Chao! La chica de ayer sí está muy bien. La chica de ayer sí está muy bien. La chica de ayer sí está muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!